Sí, ya tenemos nosotros la habilitación, la autorización administrativa a través de un decreto del intendente por el cual en el caso, por ejemplo, que tengamos esos paros reiterados vamos a tener empresas con tráfico que van a cumplir los recorridos de las empresas que hagan el paro correspondiente de las 14 líneas de San Miguel de Tucumán. Por lo tanto, ante la situación que vivimos este año, el año que viene no se va a vivir esa situación de ninguna forma. Seguramente que sí habrá una recomposición, digamos, de la tarifa del boleto en base a que no ha tenido aumento como ninguno de los servicios públicos durante este año. El año que viene será, me imagino, después de que vengan los aumentos salariales tanto al sector privado como al sector público.